A esta convocatoria que hace la alcaldía en cumplimiento de una promesa que hicimos en la campaña que era que el salario del alcalde en las épocas de estudio se le entregara a los 50 estudiantes más pilos de las universidades públicas y que estuvieran con unos requisitos que estuvieran en el SIDBEN que tuvieran unas calificaciones por encima creo que de cuatro y algunos otros requisitos que no los recuerdo sin embargo el interés fue empezar en febrero, enero a entregar la plata pero me dijeron que los de la UIS por problemas de calendario que no pudieron empezar sino hasta abril porque venía atrasado el calendario de la UIS debido a las interrupciones que habían tenido académicas entonces vamos a empezar y lo que los invito es a que sigan haciendo el esfuerzo que están haciendo y aquí como tenemos para 50 yo creo que ahorita me subieron el sueldo y arranca para 60 al menos vamos a empezar con ustedes que fue los que primero atendieron la convocatoria y están aquí presentes y que sigan con el entusiasmo presentando los rendimientos académicos para que es una pequeña ayuda esto no es una cosa pero más o menos son dos son siempre doscientos mil pesos mensuales el compromiso es ser los mejores que es una obligación que ustedes mismos tienen con ustedes mismos de aprovechar la oportunidad que tienen de estudiar porque hay muchos como escuchan que quieren estudiar y no pueden y al menos esto pues les sirva para los gastos menores entonces todos los meses aquí los va a convocar Matilde para que vengan de pronto en algunos meses no hacemos nada protocolario sino que vienen reclaman el sobre y a final de ese mes lo que le pedimos es que nos remitan el resultado académico escrito firmado por el decano o por el rector o por la persona encargada en la universidad de certificar el rendimiento eso es todo y que les vaya bien nosotros vamos estamos hablando con el servicio civil de que cuando ya estén no les va a tocar en el cuatrenio mío pero si vamos a empezar a abrir unos espacios para los mejores estudiantes en la medida que se acerquen a terminar empiecen así a hacer la práctica en la alcaldía pagándoles lógico pagándoles y que los mejores los vamos a vincular ya de pronto no voy a estar yo aquí pero si queremos de que los mejores estudiantes y de los estratos más humildes de la población puedan acceder a las a los comandos de la alcaldía en las diferentes disciplinas que hay aquí aquí hay mucho oficio que hacer aquí hay mucha labor que hay que hacer sobre todo de atención al público tratarlos bien decirles siempre la verdad así sea decir no pero con argumento y sí y actuar en consecuencia y rápido ese más o menos es el marco que nosotros queremos en la actuación de lo que es el tratamiento con el público en cuanto a la filosofía ustedes saben que es la lógica la ética y la estética y yo sé que todos votaron por mí ¿quién votó por mí? uno ¿usted? menores ¿a deciros menores? pero ganas no le faltaron bueno muchísimas gracias gracias